¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, 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 debollarte mami Ese ram pam pam yeah Ese criminal como lo mueve un bebito Tengo que arrestarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom boom girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Tú tienes candela y yo tengo la abuela Llama el 9-11 se está quemando la suela Me daña Hiro las Faltitas de Sam es la Modela Mami estás enferma para tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata Satunga ti en ese party Tira tu paso, no no de me pares. Oh dale dale Somos bandidos en los rumbos y Romance Y son Male DJ, otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muévese boom 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 boom.. La es una oficina cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la que un pum pum bela Con calma, yo quiero ver como ella la maneja Me beso pum pum bela Tiene adrenalina y me da la pista frente a me la o que sea A la que un pum pum bela Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she just callin' Harry Every way me got me, never left for a tolly You say tell me spoke me at the Ram Dance Manna Ram it in a dance, all in a in a new shana You never know, say tell me spoke me at the Brom Shop I take my number, lay it down flat And I want to go to box full You say tell me 얘기, I go reach and I go to box full Con calma, yo quiero ver como ella la maneja Me beso pum pum bela Tiene adrenalina cuando baila quiere que todo el mundo la vea A la que un pum pum bela Con calma, you know say tell me spoke me A go blama, a la que un pum pum bela Tiene adrenalina y me da la pista frente a me la o que sea